Hemos aprovechado la tercera convocatoria de fondos europeos de destinos turísticos para plantear un viejo sueño de unir marcha malo con el Galúa mediante un paseo marítimo que tanto echamos en falta. Es una obra muy costosa porque no se trata solo de poner losas en un camino, sino que queremos poner bajo el paseo una nueva red de saneamiento que sustituya a la que se hizo bajo la playa. Hablamos de una obra que nuestros ingenieros calculan en 5 millones de euros. Hemos presentado el proyecto para su financiación con los fondos Next Generation y esperamos que se tengan en cuenta los beneficios que tiene nuestra propuesta para el turismo y para el medioambiente. Las ventajas son muy importantes. Tendremos un paseo de un kilómetro para recorrer la manga y disfrutar el mar, reduciremos al mínimo cualquier problema sobre el Mediterráneo y el Mar Menor y además podremos aspirar a poner banderas azules en esa zona de la manga. ¡Gracias!